No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. Hepatitis A y E La hepatitis A es un picornavirus, es un enterovirus 72, y la hepatitis C es un calicivirus. Ambos causan una hepatitis infecciosa. ¿Qué tiene que ver con, por qué se denominan hepatitis infecciosas? Porque se transmiten por vía fecal oral. Los mariscos obtenidos de aguas contaminadas con materia fecal, así como las almejas, las ostras y los mejillones. Existen portadores asintomáticos que van sembrando su materia fecal para contaminarlos. Son resistentes al medio ambiente. En los adultos, la hepatitis aparece bruscamente. En los niños, la enfermedad es moderada. Tiene que ver con guarderías, campos militares e internados. La hepatitis A es un virus de ARN y solo existe un serotipo, el virus de la hepatitis A, serotipo BHA. La hepatitis C es un calicivirus. También se transmite por vía fecal oral. Y aquí, más bien que mariscos, son carne embutidos, carne de casa y productos lácteos no pasteurizados. Presenta una baja mortalidad, pero me voy a acordar de esta mnemotecnia. Hepatitis E embarazadas, extremadamente grave en mujeres embarazadas, en las que origina un fallo hepático fulminante. Aquí está la distribución geográfica, pero no la necesitamos, sino que en todos los países subdesarrollados en donde haya contaminación fecal, pues ahí va a haber hepatitis A, hepatitis infecciosa. Los virus A y E entran por orofaringe, llegan a intestino, pasan a circulación, llegan a los hepatocitos, de ahí a las células de Koofer. Luego llegan a colédoco y salen con la materia fecal. Así es que la materia fecal va a ser el principal mecanismo de transmisión. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Atención, todas las hepatitis tienen como cuadro básico, fiebre de 38 grados centígrados o más, hepatomegalia, pérdida de apetito, dolor abdominal, ictericia, coliuria, acolia. Vómito y mialgias. Todas son iguales, digo, especialmente la A y la E son iguales. Ya en la B, en la C y en la D hay sus pequeñas diferencias. La hepatitis fulminante afecta de uno a tres individuos de mil. Y la insuficiencia hepática se asocia a encefalopatía. El diagnóstico se hace determinando inmunoglobulina CEMES o puede ser con una ELISA o puede ser con un RIA. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de prevención? Pues afortunadamente hay una vacuna contra la hepatitis A, especialmente esta se da cuando se viaja a zonas epidémicas. Evitar el fecalismo al aire libre. Cuidar que el drenaje no llegue al mar. Lavarse las manos, sobre todo en los preparadores de alimentos. En guarderías, hospitales mentales, campos militares y clorinación del agua.